¡Todos somos Anayeli! ¡Judicia! ¡Judicia! ¿Qué es lo que queremos? ¡Judicia! ¡Muente! ¡Judicia! ¡Judicia! ¿Qué es lo que queremos? ¡Judicia! ¡Ana Yeli Ornelas! ¡Presente! ¡Ana Yeli Ornelas! ¡Presente! ¿A dónde somos? ¡Ana Yeli! ¡Somos Anayeli! ¡Todos somos Anayeli! ¡Todos somos Anayeli! ¡Todos somos Anayeli! ¡Judicia! ¿Qué es lo que queremos? ¡Justicia! ¡Sí! ¡Justicia! 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 ¡Viva! ¡Muente! ¡Judicia! ¡Amería! ¡Justicia! ¡Amería! 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 ¡Amería!